Si hay que ponerle una nota a la salud en el Perú, ¿cuánto le pondría? 10, 0. Cero, ¿por qué hay mal atención? Se han hecho grandes y costosos esfuerzos, pero aún somos como un paciente luchando por salir de la unidad de cuidados intensivos. Un completo desastre. Es el único país de la región que tiene más de 5 subsistemas. El Ministerio de Salud por un lado, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa con sus hospitales de la policía y del ejército por otro lado, el Ministerio de Trabajo con la Seguridad Social por otro lado, las municipalidades ahora con estos, entre comillas, hospitales solidarios de manera también independiente y autónoma. Una crisis que es observada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que nos coloca como el país que menos invierte en curar a su gente en Latinoamérica. 400 dólares por habitante. Cualquiera de estos países destina entre 8 a 9% de su Producto Bruto Interno para salud. Solo aquí en el Perú se destina 4.5% y eso sumando los presupuestos del Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y demás. El admirado crecimiento de nuestra economía contrasta con la deficiente infraestructura y baja calidad en la atención de la salud pública. La gente no solo se muere en los pasillos, también se contagian. Recordemos que en el 2007, el gobierno entregó 300.000 soles a Yudic Rivera, porque en el Hospital Carrión del Callao, la infectaron con VIH. Hace poco en el Hospital Sabogal de Salud, le amputaron la pierna equivocada a don Jorge Villanueva. Tuvieron que indemnizarlo y enjuiciar a los médicos. Amelia Massa lucha contra la osteoporosis. Es una de las 12 millones de personas que se atienden en el BINSA, pero antes acudía a E-Salud, que a la fecha se acerca a los 10 millones y medio de afiliados. Hace 8 años que ya me quité el seguro, porque en el seguro no me atendieron bien. Tenía que ir a las 12, a la 1 de la mañana a dormir allá, al Sabogal. A sus 73 años, esta mujer nos recuerda que las empresas y los trabajadores son el corazón de la seguridad social. Hemos acatado una demanda insatisfecha bastante importante. Y me refiero más que todo al primer nivel de atención. Para terminar con esta crisis, los médicos y también los pacientes aseguran que se necesita una inyección con doble dosis de presupuesto y decisión política. Y el martes conozca las enfermedades que más muertes están causando en el país. ¿Y cuánto cuesta vencer a la tuberculosis, el cáncer y tratarse del VIH y SIDA?